Se ha detectado una amenaza Malvivientes con estilo Y la Agustín Batós Agárrense Malvivientes siempre con deleite Volando tu mente fumando de la verde Malvivientes siempre con deleite Volando tu mente fumando de la verde Malvivientes siempre con deleite Volando tu mente fumando de la verde Malvivientes siempre con deleite Volando tu mente fumando de la verde En Malvina entras si quieres Watch in, sales y fodes Conmigo no van a joder Que tengo balas pa' tu cien Malvivientes al cien por cien Esta noche los pongo a correr Las nenas conmigo quieren Porque a ellas les doy su placer En mi barrio todo andan de coche La gorra pobre aquí no jode Lo tengo a todo al trote No me vengan con monobloques Que aquí somos Malvina y los lotes Tenemos las pilas de bloque De lo que fumamos señores Mejor a mi no me nombres Motherfucker no tengo contrincante No tengas envidia porque tengo el levante Vengo acá con el flow de un maleante Saludo pa' todos mis parcelos que he caminado en la calle Los que me están haciendo el aguante Vengo volando parlante este año Y los próximos como un maleante Malvivientes Esto es Argentina Vatos Para todo el norte El Agustín Malvivientes siempre con deleite Volando tu mente fumando de la verde Malvivientes siempre con deleite Volando tu mente fumando de la verde Malvivientes siempre con deleite Volando tu mente fumando de la verde Malvivientes siempre con deleite Volando tu mente fumando de la verde Aquí vengo con todos los vatos Pasando factura hermano Malvina lo viene explotando Bien argentinos y locatos Los guachos por allá colgando Con altas motos hermano No somos ninguno santos Al gaucho le venimos rezando A veces hasta para un lado Que vengo tumbando a los gatos Si no preguntarle a mi hermano El pelado que es un berraco Que con el yo hice estragos El hip hop de nacimiento llevamos El bajón que se me fue un hermano Que del cielo me está cuidando La vida me ha vuelto un guerrero Berraco y bien sincero Aquí te dejamos en cero Yo no espero, no hay peros Esto lo hacemos en serio Así que cuida ese agujero Porque los perros vienen violentos Escarbando y enterrando el muñeco Vamos a ver si tienen los huevos Pa' enfrentar a este guerrero Malvivientes sonando perros El Agustín Batos Esto es Argentina Y así que cuidaos El PDE de Dalai Al ese momento Pues lo llegue Bueno, aquí te dejamos Que con referencia Escarbando Y así que acerbling Y Can Abrيا Por